Cambiados de sitio, uno por aquí, uno por aquí, y otro por aquí, ¿qué tal Jorge? Tu padre con lo oscuro que hay, lo blanco que has salido tú. ¿Has visto? Sí, eso me dice cada día. Bueno, esto para ti, ¿vale? Anda, anda. Estamos recordando, estamos hablando de vuestra vida, de estar muy relacionada con el humor, pero ¿y la magia? ¿Os gusta la magia? Me encanta. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa íntimamente relacionada con los magos, curiosamente también con los carteros. Vamos a utilizar para este experimento mi baraja y media, ¿eh? Baraja y media. A estas alturas siempre hay uno que está pensando que mi padre y mi madre son primos hermanos. Buscando una explicación lógica, ¿eh? No os preocupéis porque soy así. Es una baraja española, el Prozac, que hace cosas maravillosas. Me gusta. ¿Quiénes son los morancos? Me gusta. Bueno, quiero que mezcles bien, que veas que son cartas normales, que no tienen absolutamente ningún tipo de tucaje, y el momento que acabes de mezclar, coges una carta, la pones contra el pecho, me doy la vuelta, se la enseñas a todos y nos metemos de lleno. Es decir, tengo que coger una carta y ponerla contra el pecho, pero mirándola, ¿no? Lo tienes, coge una, yo me doy la vuelta mientras veo aquí a los compañeros. Ya la tengo con el pecho. Ya está, ¿bien? ¿Y ahora qué hago? Enséñala en cámara para que todo el mundo se acude bien. Vale, a cámara. Me doy la vuelta en tres coma. Ya. Espera, espera, espera. ¡Ay! Ya está, ¿no? ¿La recordáis? Sí. Ahí está. ¿Ahora qué hago? ¿La meto aquí? No, no, déjame la carta, la vamos a enseñar por última vez. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Hay mucha gente que piensa, una leyenda urbana, ¿eh? Ninguna, ¿verdad? Vosotros también lo podéis ver desde casa, ni una sola marca por detrás. Muy bien. Es la verdad. ¿Se ha notado mucho o qué? No, no, no. Una ayudita que son 40 y si no me lío, ¿eh? Bueno, tres de gastos. Para que todos sepamos que va a ser el único tres de gastos, yo le voy a pedir a Jorge que firme la carta. ¿Sabes firmar? Sí. Eso es lo que se hace, firmar. ¡Ay! ¡Ay, tú qué es! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha quemado? ¡Ay, tú me la han quemado! ¿Se exacta ha quemado? No, no. ¿Se ha asustado? Claro. Es que él tiene peluchita y no tiene ni grota. Es lo del fuego, lo del fuego. Es lo del fuego. La última vez lo hice en el edificio de Madrid y al alcalde no le gustó, ¿eh? Muy bien. Un rotulador. De mi tía la solterona. Ah. Ah, bien. Coge y desembucha. ¿Más fuego? No, sin fuego, sí. He hecho una firma, pon un nombre, un signo. Algo que te puedas identificar como único en el mundo. No, es que tengo frío. Perfecto, lo vamos a identificar a la primera. Bueno, os lo voy a enseñar más o menos para que veáis. No sé lo que es, ¿eh? Es un símbolo ahí sobre el 3 de bastos, ¿eh? Más o menos que se ve ahí el 3 de bastos identificado por Jorge, ¿vale? Y atención porque ahora llega la parte cultural del número. Hay muchos tipos de mezclas. Metemos la carta por ahí. Está lo que se llama la mezcla americana. Se llama así porque las cartas caen en cascada como niágara. Mezcla a la americana del norte, ¿eh? Bueno, hay una mezcla bastante parecida. Creo que se llama la mezcla americana del sur. Muy bien. Un poquito más abajo, ¿eh? Vale. Está también, con todos mis respetos, la mezcla de los catalanes. Para no gastar las cartas. Muy bien. No tengo nada en contra de los catalanes, ¿eh? Estoy casado con una catalana. Ah, muy bien. Necesitaba los papeles para la nacionalidad. Mezcla española, típica el hispanish. La canaria, con una menos. Voy demasiado prisa. Bueno. Y está también lo que se llama la mezcla china. Watashi wa nata wa isiteru, que significa te quiero en chino, pero queda bien, ¿vale? Eso es japonés. Japonés. Bien. ¿Has estado yo en Japón alguna vez? Sí, hablaba lo japonés. Vamos a meter las cartas dentro del estuche. ¿Hay algo dentro del estuche? No. Nada, vacío. Cuidado si te va a quemar. Cerramos para más, Uriaz, y lo colocamos todo. No te vaya a quemar otra vez. No, ya me he quemado, Uriaz. Es una depilación muy barata, ¿eh? Ya pillo. Baraja de cartas. En tu mano. Pon así la mano, ¿vale? Y aparte, dos utensilios más. Esto. ¿Cómo llamarías tú a esto? Esto se llama escupidera. O es un papel o un papel. Esa vida, esa vida. Una escupidera, una bolsa vacía que no tiene absolutamente nada, ni doble fondo, ni doble escarta, ni nada. Nada, nada. Se examina todo hasta el último momento, ¿vale? Ahí está. No te vaya a quemar. Y ahí se le han dado la mitad de todas las cartas, incluido ese tres de bastos firmado por ti, ¿eh? Incluso se puede tocar. Toca, toca. Incluso se puede escuchar. Están ahí. Y parte dramática. Tan, tan. ¿Cómo llamaríais a esto? Esto de toda la vida, una pala. Otra cura de cartas. ¿Eres de Bilbao? ¿A ver si te va a cortar? Sí. Eres de Bilbao. Un abre cartas vasco, ¿eh? Es un recuerdo de mi comunión. César, no te vaya a cortar. Me viene muy bien para rematar la faena. Fijaros, acercaros. Cogiste una carta. La firmaste, mezclamos las cartas, las metimos dentro del estuche, cerramos el estuche, lo colocamos dentro de su sobre. Y si todo sale bien, una, dos, tres. ¡Hola! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Buenas gracias!